Muy bien, y luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar rápidamente los principales temas que tenemos previsto para este fin de semana. Concientizando sobre la importancia que tiene la transformación de los residuos orgánicos en abono fértil, la Sociedad Rural de Jesús María, junto al Grupo TIERE, están promoviendo el compostaje en casa. ¿Vemos de qué se trata? Presentamos el primer video de este informe. Podés usar baldes de plástico de 20 litros, cajones de madera, o en este caso yo armé mi compostera con una conservadora de tergopol que pedí en una veterinaria. Lo primero que tenés que hacer es hacer unos orificios en la tapa para que circule el aire y no aumente mucho la temperatura, y unos orificios en la parte inferior. Esto es para que exhibien los líquidos del proceso. Una vez que tenés tu compostera lista, elegís un lugar donde la vas a poner. Tiene que ser un lugar que no le dé el sol directo, sobre todo en el verano. Yo ubiqué en dos ladrillos bloc y debajo puse un recipiente para juntar todo ese líquido que lo podés usar como un fertilizante. Una vez que tenés tu compostera, para iniciar, lo que necesitas son pedacitos de cartón, que pueden ser los que usás de una caja o de un rollo de cocina. Un núcleo de lombrices. Las lombrices son no las comunes de la tierra, sino una especie particular que es la roja californiana. Ahora, tirás tu núcleo de lombrices, podés ponerle un poco de tierra sobre las lombrices para que las proteja. Es la única vez que vas a poner tierra en tu compostera. Y yo junté todos mis residuos orgánicos de cocina. Lo ideal es que los dejes en un recipiente un par de días antes. Y en el otro extremo de la compostera pones todos tus residuos. De esa forma, no los tires sobre las lombrices. Entonces, de esa forma, las lombrices se van a pasar, desde donde están ubicadas, al lugar donde están los residuos orgánicos. Una vez que el compost se empieza a armar, ya podés tirar tus residuos sobre todo el compost que se va armando. ¿Qué cosas podés tirar? Puedes tirar tus restos de fruta y verdura que no estén cocinadas, la borra de café, la hierba, los saquitos de té y servilletas de papel que no estén muy sucias. Las cosas que no podés tirar son las heces de tus mascotas, comida que esté cocinada, huesos, plásticos, vidrios. Una vez que tenemos en marcha nuestra compostera, los cuidados básicos que tenemos que hacerles son principalmente ver la cantidad de humedad que tenga. Si vemos que nuestro compost está muy húmedo, muy barroso, lo que podemos hacer es moverlo con una palita e ir invirtiéndolo de abajo hacia arriba. Podemos agregar también algo de material seco, puede ser papel, puede ser hojas secas. Hay que tener mucho cuidado con el pasto que recién cortamos para agregar. Este pasto debe estar bien seco, ya que si está recién cortado, puede aumentar mucho la temperatura de la compostería y matar nuestras lombrices. Y también tenemos que revisar que no se hayan tapado los huequitos que tenemos en la base de nuestra compostera que funcionan de drenaje. Una vez que tenemos nuestro compost casi listo, como en este caso esta es mi compostera, y ya está casi listo el compost. Entonces, ¿cómo voy a hacer para cosechar este compost? Una de las formas que voy a usar es, le voy a poner, en mi caso, arriba, otra compostera, compostera, que es la compostera que yo hice con otra conservadora. Hice los huequitos y voy a dejar de ponerles comida en la compostera de abajo y voy a agregarle, a empezar a ponerle comida en esta compostera de arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!